Invitación a las personas para darles a conocer lo que es el mes de septiembre, el mes del testamento. Gustosos de llegar a otro año en el que vamos a poder brindar este servicio de calidad a las personas. Y por lo que respecta al registro público, acompañado del Colegio de Notarios de Ciudad Juana, es representado por el licenciado Luis Córdoba en su carácter de secretario del Colegio, así como el licenciado Antonio Suárez, notario público número 27, pues para brindarle la información a la gente de lo que en realidad es el mes del testamento. Ahorita comentaba con los notarios que el testamento o esta promoción del mes del testamento pues tiene aproximadamente 20 años que se le da esta atención con la intención de que las personas puedan dejar un testamento que vaya a ser válido, que sea suficiente y que puedan en él disponer de sus bienes, de sus obligaciones, así como de lo que les va a comprender. Y pues muy cordialmente invitar a la ciudadanía a que estamos iniciando el mes del testamento en el registro público de la propiedad con la intención de depositar lo que es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo tiene o la característica es que va escrito de puño y letra del testador limitándonos únicamente a ese público, a ese usuario que puede escribir o que tiene las posibilidades de poder leer y escribir. Y pues ahorita con el descuento del 50% por encontrarnos en el mes del testamento, que es el costo durante el mes del testamento va a ser de 465 pesos. Se van a agendar aproximadamente 20 citas diarias con la finalidad de darle una asesoría integral al usuario que pretende dejar su testamento y con la intención de avisarle a las personas, de decirles, de mencionarles una vez más que el testamento hológrafo no necesita asesoría externa de un abogado particular. En la oficina del registro público contamos con abogados calificados que les van a poder brindar una asesoría integral con la intención de dejar su testamento hológrafo lo mejor que se pueda con la intención de que vaya a ser funcional una vez que el testador pues haya fallecido. En lo que va del año es importante mencionarles que hemos recabado 431 testamentos o depositado en el registro público de la propiedad y pretendemos alcanzar esa meta en lo que para cerrar el año más o menos doblar esa cantidad de testamentos para poder atender a toda la cantidad de usuarios que se presentan. Deseo la palabra al licenciado Luis. Gracias, gracias registradora. Bueno, efectivamente la campaña del mes del testamento pues se está promocionando desde hace aproximadamente 20 años. En mi carácter de presidente, perdón, de secretario del consejo de notarios en ausencia de la presidenta, bueno, pues tenemos en representación hacer la promoción de esta campaña del mes del testamento, ¿no? Entonces es importante, como lo decía ahorita la registradora, que la gente se acerque con nosotros, se acerque con el notario porque se dan muchos problemas en cuanto a las herencias se refieren, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, dar seguridad jurídica a sus bienes, a su patrimonio es total y absolutamente importante y trascendente. Mucha gente piensa que porque se va a hacer el testamento, pues está próxima a morir. La verdad es que no es así. Todos debemos de estar conscientes de la cultura del testamento, todos debemos de realizar un testamento, incluso aunque no tengan bienes las personas en ese sentido, ¿sí? Porque el testamento no surte efectos sino hasta la muerte de la persona. Entonces, una persona que ahorita no tiene bienes y que hace su testamento, el día de mañana que cumple una propiedad a futuro, pues también está incluida dentro de su testamento. Entonces, la gente piensa que porque no tienen bienes, que porque ahorita no tienen propiedades, pues no es necesario hacer un testamento. Inclusive, puede recibir alguna propiedad por herencia futuro y eso ya estaría incluido dentro de ese testamento. Entonces, es muy importante que se acerquen a la notaría de su confianza, con el notario de su confianza a las oficinas de registro público.